Justo el primer partido que debuté en primera ahí, me lesioné y no pude jugar más al fútbol a partir de ahí. ¿Y hasta cuándo vas a seguir con eso del auto? ¡Boico! No soy boico. Tomé la forma de alguien a quien vos admirás mucho para que no te asustes. Tenés dos opciones. O seguís vivo y salís de este estado de inactividad y cobardía. Eso sería inviable, ¿no? ¿No habría otra opción? Tenemos un consejo técnico. Nos corre el tiempo. ¿Qué club es? El Guaymallé de Mendoza. ¿Conocés? ¿Qué son, elanos? Yo no sé si con chicos va a funcionar la cosa. Ahora voy a cuando llegue a tu mamá, voy a ir a con tu mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo les fue? Perdimos yo hasta cero. Mirá, más vale que los hagas salir campeón al boli en este cuadrangular, porque si no te va a pasar lo mismo que a los otros entrenadores. ¿Entendiste? ¿Qué es lo que le pasa a los otros entrenadores? ¡Pará, Germán! ¡No se te han exagerado! El fútbol es un juego de hombre. El roce. A veces voy fuerte. Bueno, soy de la vieja de escuela. ¡Te voy a matar! ¡Cama! ¡Qué tal loco! ¿Le quiero pedir un remiso a la terminal? ¡Vamos! ¿A dónde? ¿A buscarlo? ¿A Bolivia? No, no queremos que te vayan. El fútbol no es para blanditos. Y ahora tus pibes lo van a prender. Y yo necesito que entre Lucía sí o sí. Vale, pa. Nadie puede nada, soy. Y acá estamos para enfrentar todo juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo sabemos, es nuestra, nuestra, nuestra la visión. Por favor. ¡Vamos! ¡Ale!